Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición, Living Stones Church. Muy buenos días familia, bienvenidos en esta mañana a este tiempo de devocional, donde seguimos escudriñando la palabra del Señor y bueno, seguimos estudiando este hermoso libro de Lucas, cierto, este evangelio donde de verdad hemos estado aprendiendo, escudriñando y conociendo más la voluntad de nuestro Padre Dios. En este día yo quiero invitarles a que continuemos con nuestra lectura que estamos haciendo. Hoy nos corresponde Lucas, el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Encontramos una gran riqueza en estos pasajes, encontramos inicialmente un momento muy especial cuando Jesús sana a un hombre que estaba hidrópico, un hombre enfermo. Y de una manera muy curiosa y como el Señor rompiendo los esquemas y la religiosidad en el pueblo, sana a este hombre en un momento, en un día, que era el día de reposo. Y esto es bien interesante porque es entender que el Señor Jesús no paraba haciendo la obra de Dios. Él hizo, se cuentan más de siete milagros que el Señor Jesús hizo en el día de reposo. Él ordena al demonio que salga de nombre, sana a la suegra de Pedro, sana a un paralítico en el pozo de Betesda, sana al hombre la mano seca, una mujer encorvada, en este caso el hombre hidrópico y sana también a uno que nació ciego. Y vemos a ese Señor Jesús, a un padre también dispuesto y atento a las necesidades de su pueblo. Durante siglos los líderes religiosos judíos fueron agregando reglas a la ley de Dios. Y esto es muy importante entenderlo. Por ejemplo, la ley de Dios decía que el sábado era un día de reposo. O sea, el Señor lo dice y lo estipula. En Éxodo 20 lo encontramos cuando el Señor habla del día de reposo. Es algo que Él estipuló. Pero los líderes religiosos agregaron a este mandamiento un anexo, como diríamos. Ellos dicen que no sanarás en el día de reposo. El Señor no dijo que no sanarían en el día de reposo. Él dijo, hay un día de reposo, pero ellos le agregan esto. No sanarás en el día de reposo porque eso es un trabajo catalogado y definido por los religiosos. Estas siete veces que Jesús curó a estas personas en el día de reposo muestran definitivamente el amor de nuestro Padre Dios. El amor de Jesucristo por nosotros, sus hijos, y por esas necesidades. Porque Él no es indiferente a nuestras necesidades. Y así como no es indiferente a nuestras necesidades, nuestro Padre Dios busca siempre, y lo vemos reflejado en la Palabra de Dios, cómo quiere formar nuestro carácter, cómo quiere traer sanidad, claro que sí, pero también quiere hacer de nosotros esos hijos que le agraden a Él. Hijos obedientes, hijos que cumplan su voluntad, hijos que no busquen la honra propia, sino que busquen el honrar al Señor. Por eso luego, en los versículos que continúan, yo quiero que nos detengamos por un momento en este devocional, en este punto. Desde el versículo 7 hasta el versículo 14, Jesús da una enseñanza muy especial sobre los que buscaban honra. Ojo a esto, no la honra, no a aquellos que buscaban darle la honra a Dios, sino a aquellos que buscaban la honra propia. Y para eso entonces Él habla y les habla a través de una parábola. Y esta parábola habla de una boda y aquellos que fueron convidados a una boda. Y el Señor Jesús dice algo muy claro en el versículo 8, dice, No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por Él y viniendo el que te convidó a ti y a Él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. El Señor Jesús definitivamente nos habla de algo. Y es que en nuestras vidas y como hijos de Dios hay una marca que tú y yo debemos mostrar y que se debe desarrollar, y es la humildad. Familia, ser humilde es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo. Que nuestras aptitudes, que nuestros talentos, ojo a esto, son dones de Dios. No es una señal de habilidad, de timidez, ni el temor en ningún momento, la humildad. Sino que estamos mostrando y entendiendo que de dónde provienen nuestras fortalezas o nuestros talentos son del Señor. Puedes ser humilde y a la vez ser audaz y valiente. Humilde no es un sinónimo de débil, de miedoso, de temeroso, de timidad. No, de timidez, no. No lo es así. Pero una persona humilde, en medio de sus talentos y de sus dones que el Señor le ha dado, entiende y se los entrega al Señor. Entiende que son dones, que son regalos que el Señor está dando. Jesucristo fue nuestro máximo ejemplo de humildad. Durante su ministerio aquí en la tierra, Él reconoció siempre que su fortaleza, que dependía del Padre. Por eso recordemos que Él en Juan 5.30 dice, No puedo yo hacer nada por mí mismo. Ojo a esto. Imagina el Señor Jesucristo cuando ya había hecho muchas cosas y Él dice, No, yo no puedo hacer nada de esto por mí mismo. Porque yo no busco mi voluntad, sino como nos dice el Señor, sino la voluntad del Padre que me envió. Qué hermoso de estas palabras, ¿cierto? El Señor es el que me da a mí, ¿cierto? Todo lo que yo vivo y todo lo que yo experimento es por el Señor. Y luego Dios, el Señor Jesús sigue en esta parábola diciendo que te sientes en la última fila, que te sientes atrás. Dice que cuando seamos convidados, siéntate en el último lugar y puede venir entonces aquel que te convidó y te puede decir, ven, muévete y te moverá. El Señor Jesús hoy nos recuerda esto, una virtud que tú y yo como hijos de Dios debemos desarrollar. Ojo con el corazón altivo. Ojo con el querer yo siempre tener el primer lugar. En que cuando están sirviendo algo, yo cojo para mí, no importa que los demás no alcance, pero yo corro a recibir lo mío, ¿no? Pensar en los demás, tener esa humildad y entender que todo lo que vivimos, que todo lo que hacemos, que todo lo que tú y yo somos, es porque el Señor nos lo ha dado. Porque viene de parte de Él, no haciendo excepción de personas en ningún momento, ni escogiendo, ni siendo selectivo. Sino entender que del Señor viene todo. Así que familia, con esto en nuestro corazón, yo les invito a que oremos y que hoy le pidamos a nuestro buen Dios que nos ayude. Entonces, como dice acá en el versículo 11, a no ser egoísta, a no buscar mi beneficio propio siempre, sino que mucho menos en enaltecerme. Altecerme, sino el que el ser humilde, porque el que se humilla, entonces serán al tecido. ¿Por quién? Por la tierra, por las cosas. No, por nuestro Padre Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla, Señor, escudriñarla. Y hoy nos das un gran, y nos recuerdas una gran enseñanza, el ser humildes, y aquel que se humilla serán al tecido por ti, Señor. No queremos hacer nada por recompensa, no queremos hacer nada, Señor, esperando nada a cambio. Tú eres el que nos da lugar, tú eres el que nos capacita, tú eres el que nos da la verdadera fortaleza que viene solamente de ti. Gracias, te damos, mi buen Dios, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén, familia. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga. Amén.